Como la flor, canto amor, más libre tú, sin marichita, me marcho y yo se perdió Pero, ay, como me duele, ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo no deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más me ladará Como la flor, canto amor, me diste tú, sin marichita, me marcho y yo se perdió Pero, ay, como me duele, ay, como me duele